Diccionario. Arroba diccionario. Galería. Se refiere a un espacio o lugar, generalmente cerrado, que se utiliza para exhibir obras de arte, como pinturas, esculturas, fotografías o instalaciones. Las galerías de arte suelen ser lugares dedicados a la cultura y el arte, donde se organizan exposiciones para mostrar el trabajo de artistas, tanto consagrados como emergentes. Además, el término, galería, también puede aplicarse a otros tipos de espacios largos y estrechos, como pasillos o corredores en edificios, o incluso a una estructura elevada desde donde se puede observar un evento o actividad, como en los teatros o estadios. También puede referirse a una tienda o establecimiento comercial especializado en la venta de arte o antigüedades.